A los amigos que están confundidos y a las amigas que están confundidas. Yo soy funcionario público desde el 5 de enero del año 2011. Desde el año 2011, 5 de enero, cuando nos juramentaron y la diputada que me antecedió se juramentó conmigo, diputada que aprobaba todos los créditos para que el ladrón más grande que ha habido en Aragua se los llevara, Rafael Isea. Y yo les quiero decir al pueblo del Estado de Aragua, mi pasión, esté en la Asamblea Nacional, esté tras las rejas, esté donde esté, va a ser ayudar a los más necesitados. Porque yo no estoy en política, yo no estoy en política por otra cosa. Yo he demostrado al pueblo del Estado de Aragua, que siempre, ojalá hermano, todos seamos unos Robin Hood, ojalá, ojalá, yo he demostrado al pueblo del Estado de Aragua que soy un luchador social y que lo que he hecho en el Estado de Aragua es trabajar de lunes a domingo. Lo que no hacen, lo que no hacen los que están en el poder. A ver, y yo te quiero decir algo nuevamente, presidente. Yo no sé qué secreto te sabe Tarek que lo estás ayudando, porque el que te va a sacar del juego no es Richard Mardo, yo no tengo odio en mi corazón. El que te va a terminar sacando del juego es Tarek. Tú lo sabes, hermano. Y si por ayudar a los pobres, y si por ayudar a los pobres, créanmelo, me tienen que dictar cadena perpetua, que lo hagan, que lo hagan. Estoy aquí enfrentándome al poder, como lo dije el 5 de febrero. No es únicamente Diosdado, es Diosdado, es Carreño, es la Fiscal, el Tribunal Supremo, es Nicolás Maduro, que hay varias cadenas. Pero claro que ha ayudado a la gente y claro que hay gente honesta, lo vuelvo a repetir, que no ha ayudado. Ahora, es un delito, es un delito que yo a esta señora le haya ayudado a operar. Es un delito que esta señora que perdió todo...